Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Centro de Extensión Canciones de Bolsillo Escuelas de Rock y Música Popular Presentan Barrio de Boleros Barrio de Boleros Quien canta su mal espanta Con ustedes, nuestro vecino mayor Francisco Pancho Saso Hoy es el día del patrimonio en todo Chile Patrimonio significa lo que nos pertenece a todos Y lo que todos hemos creado Patrimonio es Violeta Barra, Pablo Neruda, Víctor Jara Patrimonio es un volantín Que es parte de nuestra identidad Para todos los músicos Tal vez el hombre fundamental de los amaneceres porteños Fue el más humilde Don Jorge Farías Con respeto del corazón Le dedicamos este programa en conjunto con sus amigos El Mariposa, el Chico Neco, el Flaco Morales Juan Po, el Tío Elías y Manuel Corrales Quienes de seguro deben estar armando una fiesta Una fiestecita en el cielo El principal patrimonio de hoy es la solidaridad que debemos tener con los que están pasando mal Con aquellos vecinos de este barrio que muchas veces ni siquiera tienen que comer Hagamos de este barrio de Boleros un gran corazón solidario Para todos nuestros vecinos y vecinas Desde Valparaíso Ciudad terremoteada Ciudad india Quilcha Bombardeada y carreteada Les decimos Quien canta su mal espanta Sabiduría popular Consagrado ya en el libro Refranes Chilenos de Agustín Canovio Del año 1901 Así que para espantar la pandemia Vamos a dejar con ustedes Directamente desde el Cerro Higgins A los cracks del puerto Quienes darán la partida A la Escuadra Libertadora de Boleros Después de los cracks Tendremos a Katy Lua La voz más sabrosa del bolero porteño Demian Rodríguez La renovación Del bolero porteño Y su premio Pulsar 2017 Melisa Johnson Con un bolerito Su propia autoría Y cerrando este primer bloque Comillas El patriarca del bolero Cierre comillas Don Luis Alberto Martínez Con un clásico Nuestro juramento Eres un alcoiris De múltiples colores Tu bar paraíso Puerto principal Tus mujeres son blancas Margarita Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha Lindo puerto Allí se ven las naves A de salir y al entrar Y el marino Te canta esta canción Yo sin ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro lo placeré Del cerro lo placere Yo me pase al varón Me vine a cordillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre Y yo siempre detrás Por ella buena moza No me hagan sufrir No me hagan sufrir Más de ser el cerro lo placere Yo me pase al varón Me vine a cordillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre Y yo siempre detrás Por ella buena moza No me hagan sufrir No me hagan sufrir Más de ser el cerro lo placere Yo me pase al varón Me vine a cordillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre Y yo siempre detrás Por ella buena moza No me hagan sufrir Más En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tu cerro Jugando haré volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tu cerro Hasta el último confín Si me alejé de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te he vuelto a contemplar La joya del pacífico Yo te llaman los marinos Y yo te llamo encanto Con viña del mar De cerro los placeres Yo me pase al varón Me vine a cordillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre Y yo siempre detrás Por ella buena moza No me hagan sufrir Más La plaza de la victoria Es un centro social Avenida Pedro Mon Como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarle Con todito el corazón Torpedera de mi sueño Bar paraíso Bar paraíso Bar paraíso de mi amor Dejar que nuestras almas Libremente Vayan por donde plazca en su albedrío Y si marchan por causas diferentes Se unan al fin Para formar un río Ayer yo sollozaba Con tristeza Tu orgullo neció Ante mi paz se veía Hoy que eres mi ideal Oh, mi locura Es más grande mi amor Que tu hermosura Hoy que eres mi ideal Oh, mi locura Es más grande mi amor Que tu hermosura Me aborreces mujer Nada te he hecho Piensas tal vez Que finjo este cariño Aunque soy Para el amor Un casto niño Un tesoro de amor Guardo en mi pecho Me aborreces mujer Nada te he hecho Nada te he hecho Piensas tal vez Que finjo este cariño Aunque soy Para el amor Un casto niño Un tesoro de amor Guardo en mi pecho Así Así Mira Me aborreces mujer Nada te he hecho Nada te he hecho Nada te he hecho Un tesoro de amor Para luego Para luego amarrarla Para luego amarrarla A una roca inmensa Y lanzarlas al mar Ya lloramos Ya lloramos bastante Y lanzarte Toda mi historia Con tu llanto Virgen Virgen Con tu manto Mi voz azulina Verde mar Cúbreme Cúbreme Con la espuma De tu falda Que en tus brazos Nada falta Virgen De todos los puertos En tus orillas Del mar En tus orillas Ya lloramos bastante Y jamás nos rendimos Y escupimos al mundo En un odio infinito Antes que me devoren Los muertos De mi infancia Desde el mar Volveré Pero llévate Toda mi historia Con tu llanto Virgen Tiñe con tu manto Mi voz azulina Verde mar Verde mar Verde mar Cúbreme Con la espuma De tu falda Que en tus brazos nada falta, Virgen de todos los puertos, a orillas del mar. Los cuerpos danzan y se hunden en el vientre azul de la noche inmensa. Son las tres de la mañana y tu arrullado aquí entre mis piernas. Blanquidez en los azules, entre sábanas despiertas. El amor fluye interminable en una suave, en una suave quimera. Me has vuelto a reencontrar con el amor después de tantas horas de fracaso y de dolor. No te miento, he sentido un miedo, sí, de entregar de nuevo el corazón. Ay, si lo vivo contigo, hoy te vengo a decir que te quiero. Que me he enredado en el embrujo de tus besos, que tu alma se ha vuelto mi refugio y mi universo. Ay, en un instante, me has hecho sentir un amor tan profundo. Que el miedo de seguir en este mundo es más ligero y tranquilo. Si lo vivo contigo. Mm, mm, mm Mm, mm, mm Me has vuelto a reencontrarme con el amor Después de tantas horas de fracaso y de dolor No te miento, he sentido miedo, sí De entregar de nuevo el corazón Ay, si lo vivo contigo Hoy te vengo a decir que te quiero Que me he enredado en el embrujo de tus besos Que tu alma se ha vuelto de mi refugio y mi universo Ay, en un instante Me has hecho sentir un amor tan profundo Que el peso de vivir en este mundo Es más ligero y tranquilo Oh, rico Si lo vivo contigo Hoy te vengo a decir cuánto te quiero Si lo vivo contigo Arrúllame que mi corazón lo pida a gritos Si lo vivo contigo Si lo vivo contigo Mi guitarra Me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que esté llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible y tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Y yo muero primero, es tu promesa Pobre mi cadáver, dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con pinta sangre del corazón Vamos muchachos David y Ulises, grandes músicos porteños De Valparaíso Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré la historia de nuestro amor La escribiré con sangre, con pinta sangre del corazón Si quieren aplaudir Compartan junto al hashtag Quiencanta su mal espanta Y envíen nuestros comentarios También recordamos Lavarse las manos Usar mascarilla Y quedarse en casa en lo posible En la bohemia porteña Conviven distintas conversaciones Estilos, emociones La cueca, la cumbia, el bolero En el siguiente bloque Vamos a apreciar toda esta diversidad Y abriendo los fuegos El cantante que tiene planetas en la garganta Torito Alfaro La renovación joven del bolero Constanza Ceballos El dúo Las Porteñitas Con su tema La Cabaña Y Claudio Silva Rey Mostrándonos una cueca barajada Tu represión Representan las olas Y yo la playa del mar Vienes a mí, me acaricias Me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora corazón Llora si tiene por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Que no es delito en el hombre Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Hágale, hágale compadre Eso Que sufra mucho Pero que nunca muera Eso, eso Por ti perdido a mi padre Por ti la gloria perdí Y ahora me das un beso y no es delito en el hombre Y ahora me vengo a quedar Sin padre, sin gloria y sin ti Sin padre, sin gloria y sin ti Llora, llora corazón Llora si tiene por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Hoy, llorar por una mujer Ay, llorar por una mujer Ay, llorar por una mujer Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Cual pálida y sonriente Cual muere una esperanza Yo veo en lontananza La luz crepuscular Qué triste, qué triste es la vida en la montaña Sin luz en la cabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora Y que tal vez me llora En su lejano hogar Qué triste, qué triste es la vida en la montaña Sin luz en la cabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar El león entre la selva Que ruge fieramente Que ruge fieramente Y silba la serpiente Allá en su lejano hogar Allá en el matorral Yo escucho conmovida Los halles de la selva Los halles de ternura La frase cariñosa El ángel de mi amor Tal vez es de mi madre La frase cariñosa Que llega hasta mi choza Cual eco arrullador Que llega hasta mi choza Cual eco arrullador Cual eco arrullador Cual eco arrullador Y Cual eco arrullador Cual eco arrullador Cual eco arrullador Cual eco arrullador El ángel de mi madre Tentura El ángel de mi madre Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro, ay señora, la baraja tiene cuatro, ay señora, rey de oro, rey de copa, rey de espada y rey de bastos, ay señora, si tu madre quiere un rey, ay señora, si tu madre la pilla, reza de un vuelo, que donde hay siete bastos hay siete velos, ay señora, si tu madre la pilla, dile de un vuelo, ay señora, el siete de los sí, y reza de un viaje, que yo tengo de copas, caballo y paje, ay señora, oro, copa, es pa' y bastos, todo es pa' gastos, señora, señora, pala, pila, pala, 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 pala. Y bueno, hemos llegado al final de estos tres domingos de boleros, ha sido un viaje exigente, grabando en condiciones de pandemia, agradecemos a todos los que han participado en la producción de esta iniciativa, al equipo Escuelas de Rock, Gonzalo Menay, Erick Carreño y Rodrigo Mardones, también a los 18 artistas que han participado, gracias por la confianza. Quien canta a su mal espanta, a cantar todos con este último bloque, con ustedes, Jan Arancibia y el tema Cenizas, los Eternos de la Plaza Chaurren, los Chuchos con su tributo al gran Jorge Farías, y nos imaginamos, nos imaginaremos caminando por Valparaíso en la voz de Díman Rodríguez, después de una noche especial de conversación, música y amistad, volviendo al amanecer y mirando el horizonte que aclara, cuando sean las seis. Nos vemos. Ábreme y no me cierren las puertas de oro, Ábreme y no me cierren las puertas de oro del cofre de tu ventana que hay en mi pecho, sabiendo que eres el único tesoro que engalana mi vida trecho a trecho. Dame vida, fe, tu amor y no me engañes. Escucha la pasión del que agoniza, Mátame con el fuego de tus miradas, Hazme polvo y vuélveme cenizas. Mátame con el fuego de tus miradas, Hazme polvo y vuélveme cenizas. Ábreme y no me cierren las puertas de oro, Ábreme y no me cierren las puertas de oro del cofre de tu ventana que hay en mi pecho, Sabiendo que eres el único tesoro que engalana mi vida trecho a trecho. Dame vida, fe, tu amor y no me cierren las puertas de oro del cofre de tu ventana que hay en mi pecho, Escucha la pasión del que agoniza, Mátame con el fuego de tus miradas, Hazme polvo y vuélveme cenizas. Mátame con el fuego de tus miradas, Hazme polvo y vuélveme cenizas. Hazme polvo y vuélveme cenizas. Hazme polvo y vuélveme cenizas. Oh no, do that. No, 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 no. Una de las puertas de oro del cofre de tu ventana que hay en tu casa. Haciste pequeño y moreno, el cielo te mandó la voz, en los cerros de Valparaíso, te recuerdan como el ruiseñor. Emociones me nacen del alma, pues cantaba de noche y de día, los amigos del puerto recuerdan las canciones de Jorge Faría. Al bazar de los juguetes, cuántas veces desde niño me paraba para ver, para ver desde allá afuera, desde allá de la vidriera, lo que nunca iba a tener, aquella noche en el bar, en una mesa cualquiera, empecé a rogar a Dios, que te muera, que te muera. Oye, recordando al gran ruiseñor de los barrios porteños, don Jorge Faría. Emociones me nacen del alma, pues cantaba de noche y de día, los amigos del exaurro recuerdan las canciones de Jorge Faría. Las canciones de Jorge Faría. El mismo instinto, el mismo corte inglés y algún fulano. Disfrazado, disfrazado de hispano, la misma masa venciendo el sueño de las seis, ni el dios morfeo pudo con tal sed seguir viviendo. Como venga el tiempo, somos la sonrisa eterna ante la vida, la miradomicidad del sexo por ley, La begonia de las narices fría. No le sientas, no le sientan los años al amanecer. Los instantes son diamantes que se ofrecen a volar. Y en su vuelo al amanecer. Y en su vuelo de ángel trazan un guión, entre el hecho y la pulmurienta nostalgiar. Y en su vuelo al amanecer. Y en su vuelo al amanecer. Entre besos y mal, sin falsos momentos, comencé a valorar mi propio silencio. Pero no olvido, cariño, esa celeste sensación de vivir a la deriva de una canción. Sin más suertes que el olvido, sin más nocteas que el sudor, que ofrecía el escenario de tu habitación. Los instantes son diamantes que se ofrecen a volar. Y en su vuelo de ángel trazan un guión, entre el hecho y la pulmurienta nostalgiar. Que viste el adiós. No tengas miedo, bien sabes quién soy. Bien sabes quién soy. Bien sabes quién soy. Barrio de Boleros. Boleros en Valparaíso. Barrio, barrio. Nosotros somos todos a lo mejor parte de un barrio. O somos un barrio chico. Con ansias de ser siempre un barrio grande. El barrio donde nos podamos sentar todos a comer, a tomar, a conversar. El barrio de Valparaíso, pero el barrio de Chile. El barrio de todo el mundo. El barrio de todos los suburbios. El barrio de todas las esperanzas. El barrio de todas las esperanzas. Cl Assassas de la Galicia. Los dos que earlier. Las esperanzas. Las esperanzas. Las esperanzas. Un barrio de줘. Lo Been a ver. No año. O people the hill. Seguimos a decksar. ¡S evidente! Gracias por ver el video